Y hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un video más de 8HitsR y a una actualización de Switch Porque resulta que ayer se actualizó la consola en la noche a la versión 3.0 Y ustedes dirán, wow, es un número completo, ¿quiere decir que es una actualización grande? Pues, pues sí De hecho trae una lista bastante interesante de cambios, este, bastante curiosos, bastante divertidos Hay cosas bastante útiles, honestamente Así que bueno, vamos a repasarlas Primero, ahora se puede registrar en el canal de noticias para recibir noticias de juegos específicos Así que bueno, para eso vamos al canal de noticias Y podemos ir a buscar canales Y si se fijan aquí arriba está la opción Yo tengo las opciones de japonés y todo eso porque tengo cuentas en canales, este Una cuenta que tengo en mi consola es con, es japonesa para poder descargar ese tipo de cosas Además que así, que también tengo play with a friend y luego, ¿dónde está? Se actualizaron las noticias, ese tipo de cosas Así que yo tengo un poco una mezcla muy rara de noticias Pero para ustedes, personas normales del mundo Van a poder recibir noticias específicas Vean que, bueno, estos los agregaron ayer Mighty Gumball, New Frontier Days, Founding Pioneers Ni idea de qué es ese juego, pero cool Ustedes pueden elegir qué juegos quieren, a los que quieren suscribirse Splatoon 2, ahorita solo está con noticias en japonés por algún motivo Pero Super Mario Odyssey está en inglés y en español y en japonés Y demás Así que ustedes pueden suscribirse a las noticias que quieren Y a las que no quieren, nada más les quitan el check No, no quiero recibir más de lo que sea ¿A qué le quité esto? ¿What? Bueno, aquí Squid Research Ah, bueno, Splatoon sí estaba en inglés y en español, no dije nada Entonces le ponemos el check de vuelta y listo Eso sí es fácil para poder ver noticias Luego se pueden añadir amigos de las listas de Wii U y 3DS Y ustedes dirán, ¿What? Eso yo creo que es de lo más importante en el sentido de facilidades Porque hay veces que ustedes tienen amigos que ya tenían como amigos En el 3DS y en el Wii U Y lo que tenían que hacer es pedirle su número y bla 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 Y hacer todo ese rollo Ahora simplemente si ya los tenían como amigos en las consolas anteriores Se van a sugerencias de amistad Y vemos que arriba está la opción Bueno, aquí están esas gente con las que he jugado en juegos, en apps de Nintendo Y pueden ver Luego está gente que tengo en mi 3DS Que tienen un Switch Eso es importante, tienen que tener el Switch Que son estos 4 nada más en este caso Y por último están gente en Wii U Que tienen ahora también un Switch Que se podía ver ahí la listita Así que, bueno, bastante Esto me parece muy bien Porque la verdad es que si uno se facilita mucho El poder conseguir agregar personas que uno ya tuviera antes como amigos Y es una manera de como trascender esos amigos hacia el futuro Así que, nada mal Luego, se puede recibir notificaciones de cuando los amigos se conectan Que eso se hace en ajustes Vamos a configuración o ajustes Nos vamos hasta notificaciones Que está por aquí Y notificaciones entre amigos Aquí ustedes tienen que elegir el perfil Si es que tuvieran varios En este caso, solo estos me piden Porque son los que tienen cuentas asociadas a ellos Pero, por ejemplo, vamos a entrar en 8 y 0 Y vamos a ver que yo los tengo activos A solicitudes de amistad Me van a avisar cuando haya notificaciones Cuando haya una nueva solicitud Cuando haya usuarios en línea Y yo puedo configurar esto Que esto si quiero que me avisen Cuando cada amigo se conecte O simplemente decirme solo mis mejores amigos Los mejores amigos son una función que uno tiene entre el perfil Que uno le pone una estrellita A los que son el top, top, top Que uno siempre quiere saber que estén conectados La gente con la que uno juega No la gente con la que uno juega a veces Así que, no está mal eso Así que uno puede elegir que no le estén spameando cada rato De otras cosas Luego, se puede buscar controladores Pareados dentro del rango de comunicación Activando la función de vibración Esto es, creo que lo más útil que le han agregado Si ustedes por algún motivo Tienen su Joy-Con Y, bueno, esperen, este no Porque no tengo que tocar Tienen su Joy-Con y lo pierden Y lo tiran a la cama, tranquilos Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí Porque tengo mi control así, incompleto Y necesito encontrar el otro Joy-Con Nos vamos a controles Le damos buscar controles Obviamente esto lo pueden hacer también con la tablet Digamos, con el Switch Este, pueden venir aquí Y vean que dicen cuáles son los dos que están conectados Y luego dicen Esos son espacios vacíos Yo no he conectado tantos controles Probable Y lo que hacen es tocar Porque en este caso El que está perdido es el izquierdo Toco esto y ¿Lo escuchan? No sé si lo escuchan ahí Pero bueno, vamos a recuperarlo Tocan acá y voy Vibra a full Así que se escucha bastante Y pueden dejarlo presionado todo el tiempo que quieran O sea, mientras lo encuentren Es como, ¿dónde está? ¿Dónde está? O pueden Como ustedes prefieran Realmente es cosa de ustedes Como lo quieran hacer Pero vibra muchísimo Y está 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 bastante bien La verdad Este Y ojo Que me acabo de dar cuenta Que es tocando cualquier botón Que no sea Sí, hasta los joysticks Porque esto lo que permite Es que si se perdió Y no pudieran No podían tocar Ah, puedan hacerlo ahora Eso es importante La verdad Es que eso no está nada, nada mal Pero bueno Así es como se encuentran controles Buena función Honestamente una muy buena función Luego se puede cambiar el orden De los ciclos de usuario En el menú de inicio Si ustedes tienen varios usuarios Como en mi caso En mi caso no los quiero cambiar Porque yo Yo me tomé el tiempo De hacer los usuarios en el orden Para que quedaran en el orden Como están ahorita Pero bueno Ahora que está la opción De hacerlo así Uno se va a No, aquí en configuración Sí, uno se va a usuarios Ahí se entran los usuarios Y le da a cambiar el orden Ahí los mueven Como uno lo quiera mover Tiene sentido No es nada del otro mundo Luego se puede cambiar No, perdón Selecciona entre 6 nuevos caracteres De Splatoon 2 Para iconos de usuario Así que está por ejemplo Vamos a irnos a esta cuenta De 8x de Japón Vamos a No Vamos a cambiar icono Y vamos a ver Pero en personajes Que están los nuevos personajes De Splatoon Que es esta hilera Que está aquí Splatoon 2 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y ahí está Ya son los nuevos iconos Que agregaron Me gusta que agreguen nuevos iconos Honestamente Eso quiere decir que con el tiempo Nos van a ir dando más No hay ARMS Se me hace muy raro Se me hace muy raro Que no hayan agregado ARMS De una sola vez Ya que agregaron Splatoon 2 Que Splatoon da sola en un mes Y ARMS ya salió Pero está bien Nintendo Está bien Así son ustedes Los conozco Luego hay una nueva opción Para cambiar el volumen Y esto es importante Porque si por ejemplo Ustedes no sucediera Que los botones físicos Del Switch Para cambiar volumen Se les dañan Esa es una manera adicional De poder hacerlo Es una manera digital Básicamente De poder hacerlo ¿Qué se hace? Manteniendo presionado El botón Home Cuando sale este menucito Obviamente esto funciona En modo portátil No funcionará Cuando esté en un dock Porque no van a controlar El volumen del televisor Pero sí que controlarán El volumen de la consola Pero cuando está aquí En este menú Sale un slider Para el brillo Y ahora abajo de eso Sale un slider Para el volumen Funciona como ustedes piensan Es un slider Simplemente lo mueven Y listo Y se sube y baja el volumen Bastante bien la verdad Es una buena cosa Reitero Si se les dañará Los botones del volumen Por lo menos No tienen que salir Corriendo a comprar Sin Switch Pueden vivir sin los botones Perfectamente Y ajustarlo de manera digital Que no viene mal Luego nos vamos de vuelta A configuración Aquí vamos a poder ir A la consola Y ver en la parte de sonido Que está por aquí Que ahora está esta opción De bajar el volumen máximo De los audífonos Va a estar activado por default De hecho Y cuando le dan no Lo que hacen es que haya O que haya un mayor rango De volumen No estoy seguro si esto es Porque es que sí que estoy leyendo Aquí en la cosa que dice Que solo está activada Cuando los controles parentales Están habilitados No sé si quiere decir Que siempre solamente Está activado Si están los controles parentales O sea que es algo más Para control de padres O si en general lo está Yo en mi caso Tengo control parental activado No, no Mi mamá no me está controlando Lo que pasa es que me gusta Tener la aplicación De control parental activa Porque así puedo ver Todas las horas que juego Que juego más Que juego menos Y este tipo de datos Que me gusta tener a mí Como más granular Que la consola nos presenta En fin Excusas Johnny Después tenemos otra opción más Que es cambiar colores de menú Que esto es para gente Con algún tipo de necesidad visual Como invertir colores Por ejemplo Que de hecho Quiero que veamos esto Para que vean Hay gente que tiene Este tipo de necesidades visuales Para en general En los juegos Y en las cosas Así que ya está esta opción Para gente que lo estuviera esperando O que se retenía De comprar el Switch Por esa razón Ya tienen la opción Vamos a ir de vuelta A consola Porque hay otra opción más Que es bastante curiosa Esa particularmente No sé para qué tipo Esta segunda Que es escala de grises Todo este blanco y negro Es muy raro Pero es que Hasta cierto punto Es algo cool La verdad Es un poco extraño Pero juegos blanco y negro Un poco extraño Pero no está mal Y nada Esas son opciones Que no tiene Visualmente Si quieren dejarlo en blanco y negro Porque les gusta Pues no Pues por qué no La verdad es que Cada quien con lo suyo Pero vamos a ponerlo En estándar Obviamente Después tenemos Conectar Conectar un teclado USB A la base Para escribir Cada vez que el teclado Este en la pantalla Esto ya estaba antes No entiendo por qué Está en esta lista De cambios Pero uno puede conectar Un teclado USB Directamente al dock Y así poder Usar un teclado En lugar de Un teclado normal En lugar de Este El control O algo así Pues nada Utilicen Nintendo Switch Pro Control Mediante comunicación por cable Efectivamente De hecho Eso está en Controles y sensores Y van a ver Que aquí está La comunicación por cable Con el control Pero esto es lo mismo Conecto un cable Directo al dock Para el control Pro Y eso hace que Lo pueda usar directamente Eso obviamente Nos ahorra cosas Como batería Y tener que pensar En que Oh lo tengo cargado No Ese tipo de cosas No está mal Tampoco es tan difícil Cargarlo Y además que dura Mucho la carga Del control Pero francamente No es tanto el problema Es para gente Que quiera la opción Está la opción Es lo importante La otra cosa Importante con eso Es que se desactive El port El contacto de NFC Eso quiere decir Que no pueden registrar Amiibo O leer Amiibo Cuando estén con el control Pro conectado Directamente por cable Ok Así que Nah Sepan eso No es Mi recomendación Para el control Pro directamente Por cable Es que no activen esto Pero que igual Este conectado por cable Porque así lo que van a hacer Es cargar el control Mientras están jugando Y ya después lo dejan ahí ¿Entienden a lo que me refiero? Es como si estuviera conectado A un puerto Ahí cargándose X Actualizar controles Conectados Que esto de hecho Está aquí abajito Uno puede Actualizar los controles ¿Alguien se suscribió? Gracias Alejandro Valesco Gracias Uno puede Actualizar controles En este caso Los controles están conectados Están actualizados Todos están actualizados Pero si es en caso De que hubiera algún Cambio de firmware Para los controles Si hubiera algún ajuste Alguna cosa de bug O alguna cosa nueva Que agregarle No sé qué Ni cómo Pero es posible Ahora es posible Eso es lo importante Este Y por último Dice que se agregó Una función Que sugiere la eliminación De datos de software Cuando no hay suficiente espacio O sea Cuando ya están a full Les dicen A ver Deberías de eliminar algo Para que no esté Lenta tu consola Y más que nada Tengas espacio Para más cosas Y obviamente Dice mejoras generales De su habilidad De lo que sea Y última cosa Importante Se resolvió un problema Que provocó O sea Esos son datos Ya como De las cosas De bugs Que resolvieron Que provocaba El fallo De actualizaciones De software De juegos Y que evitaba Que el software Comenzara Bastante bien Y luego Mejoras para evitar El cambio De entrada HMI No decía En los conciertos Televisores Mientras la consola Estaba puesta En el modo Este Dentro del dock En el modo Suspensión Le llaman ahí Así que Bastante bien La verdad es que Una serie de cambios Bastante grande Más de lo que esperaba Me alegra y me gusta Ver como lo han estado Actualizando Muy seguido Honestamente Porque hay A cada rato Hay algo nuevo De lo que hablar Y bastante bien Los cambios y cosillas Que le agregaron Varias cosas Para uso general Cosas como encontrar Los controles conectados Si se les perdió Un joy con algo así No va mal No va nada Nada mal Así que bueno Es todo por ahora Si les gustó el video Recuerden darle like A suscribirse Última cosa Recuerden Que tienen que venir Aquí a consola Y luego actualización De la consola Para llegar a la versión 3.0 Ahí les dice Que versión tienen En ese momento Si no tienen 3.0.0 No están en la masa Actual En la que tienen Todos los cambios Que les acabo de hablar Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!